No se sentarán en el sexo Estoy igual de agresivo, juegues El gordo está haciendo y me llama con su hermano Todos los días Tío, se le vuelve a echar su hijo Se le lleva músculo Es sencillo La mujer Es ascula Aquí estoy hablando con el... Están conversando con el hermano Así que es todos los días Video llamada En la mañana, tarde y noche Así que Ahí está la señora Greta Mira A ver Mira Mira y saluda Saluda a los amigos y amigas Que están ahí Saluda Que me gusta cuando está con esa pata escondida Así ando chiquilla No lo muestro más porque todavía ando con el oso polar Y el oso peludo en mis piernas Quería mostrarles las plantitas Miren como ha crecido Miren Le hago un poquito de agua Dos veces a la semana en este tiempo Y miren como está de grande Miren crecido Miren Mira que linda Y esta de acá También miren Miren Esta está súper bonita Porque Era así Como así Y miren Miren Está grande Súper grande Miren como ha crecido Se pasó Y la que tengo allá adentro Creo que no Aquí está un puro chaco Que es muy chiquilla Miren que hermosa Y tú Y tú ¿Qué estás haciendo? Como que ¡Meow! Oye no te rasques tanto aquí Porque tu papá Pasó la aspiradora aquí Pasó la aspiradora Y todos los días Hay como muchos pelos Mira Se me ha olvidado Comprarle un cepillo especial Ahora sí que lo voy a comprar Pero no tan cerca Pues hijo Si no se ve Ahí Ahí sí ¿Qué eres? Mi coma Vuelve A él le gusta ponerla así Sentarla Y cosas Le gusta dejarla Con una mano Greta Se ve acá Sujeta la suerte Te gusta la Greta Sí Me gusta como Coge la cabeza Cuando la hago así Dime cuánto sale Humberto Dime Y me gusta Pararle los pelos Así acá atrás Greta Hola Las patitas Ay Tiene patita de conejo Se enojó No mostraste Los guapos Nos hizo un guapo Mira Qué Traidora Nos hizo un guapo Cuando le toco la guata Ya Ábrele ahí Si quiere salir Quiere salir hijo Ya Vaya afuera ¿Ven qué? Me hizo tirar la cortina Y me anda rascando los sillones Así que El gordo está Dijo Mira Rompió la cortina Mira Aquí ubico Algo que hizo En la cortina Y de estos Visillos Estos son velos No hay más Yo los compré En el Isi Y no hay más Miren A ver si se ve Miren Que anda haciendo Maldades En la cortina Ven ahí un hoyito Ven Miren El papá El gordo Dijo Pucha mira Rompió las cortinas Tengan cuidado Y toda la cuestión Pero así son animales ¿Por qué se les pase? Así que Y de estos Visillos Yo los compré En el Isi No hay más Y me encantan Porque son de mariposa Y no hay más No hay más Y Arriba También Tiene rota Una parte De la cortina De esto Así que Los voy a cambiar Hoy no les había mostrado Cómo había quedado Mire Así puse los Recuerden que En el blog de compras Les mostré Los cojines Y miren Como este Estaba en el otro sillón Los dejé aquí Todo Y quedó así Mira ¿Ya? Y los otros Ya les mostré Que están ahí Y quedaron bonitos Pero hasta que yo Compré otros Pero no he visto De los que yo necesito Que quiero Como más rojito Así un rojizo Entonces Acá Están estos Pero Si encuentro Los rojos Unos rojos Así que quiero Que no lo he visto En ningún lado Pero si encuentro Estos se van para arriba A mi pieza Así que La pieza está un poco femenina ¿Para qué vamos a decir? Bueno No tanto Es el El cobertor Más que nada Pero voy a cambiar Ese cobertor Porque tengo O sea Ir turnando Porque tengo varios Plumones Y cobertores Pero tengo otro Que compré Un kilt Como color beige Que el compré Hace tiempo Como va al día De la madre Se los mostré Así que ese Voy a poner Y con mis cojines No sé con qué Bueno Si estos se van para arriba Quedaría súper bien Se resaltarían Pero Si no se quedan acá No más Porque en el fondo Igual se ven bonitos Ahí Y yo tengo cosas rosadas Que yo acá Mira Voy a dar vuelta En la cama Tengo eso rosado Porque podría confinar Con Los cojines Y además aquí Tengo una mesa centro Y en esta parte De la mesa centro Solamente en esta parte Tengo como puro rosado Por acá tengo como Verde Azul Y por allá tengo como Los terracotas Y por vidrio Los dividí Entonces aquí está como Los rosados Bueno Pero no importa Que no haga juego Nada Porque igual Encuentro que resalta Bien en el sillón Ahora se tiró Filipo Así que está Desordenado el sillón Y los otros Me encuentro que quedaron Súper bien allá No Quedaron bien Estos quedaron súper bien Estaba hablando yo Con usted Lo más bien y todo Y me viene Filipo Y me dice Mamá no estás grabando Si no me tiene a mí Yo estaba hablando Si no me tiene a mí No se entera No me entero Y me dijo Mamá no estás grabando Y yo Vamos hablando Una cuestión Ya Tú me vas a grabar Hijo Cabarita amiga Amigo Bueno Yo le estaba diciendo Que estaba limpiando La cocina Filipo Secó la losa Que había Pero ahora voy a Levar Arrocha Platito Y cosas Y Les quería dar Unos consejos De cocina Les quería aconsejar Que siempre compren Paños de microfibra En el supermercado O en el Easy O en el Home Center Ya Sobre todo estos grandes Porque hay unos Que son chiquititos Yo prefiero Estos más grandes Así ¿Se ve ahí? Son caños de microfibra Son más dúctiles Más suaves Y mucho más fáciles De usar Que esos amarillos Vileda Videla Vileda Vileda No me acuerdo De las otras marcas Son muy tiesos Estos son dúctiles Son suaves Y tienen que Tienen que limpiar La cocina Y todo Son mucho mejor ¿Ya? Más fácil de usar Así que le voy a hacer Ese consejo Y el otro consejo Que compré esto Ahí está la losa La losa que tengo que lavar Compré esto Miren Compré esto Enfoca aquí Camerita Para poner Se pone acá Miren Se pone acá Compré este Un tipo de trapero Porque uno siempre anda Con la toalla vieja La polera vieja El pijama viejo El trapero Al final Toda la ropa Que uno cubra Para la calle Se transforma En El trapero Entonces Ahora compré este Y me gusta mucho Porque es súper Miren Se da vuelta Para todos lados Uno lo mete Por el trajo Así Miren Yo ese no lo conocía Lo hace así Lo da bueno Lo mete por debajo De la cocina Así Ven Así Ahí Yo ese no lo conocía Entonces No Entonces yo les aconsejo Que si pueden comprar esto Bueno En precio Igual Algo de 7000 pesos Creo que hay que salir Este Recuerden que ando media chueca Así que no me puedo parar mejor Eh Así que Se mueve por todos lados Entonces yo les aconsejo Mire yo lo lavé Este hoy día Lo lavé en la lavadora Y Y ahora lo voy a pasar Aquí en la cocina O lo puedo pasar También allá En el En el comedor Y ¿saben lo que es Como que va a echar En el comedor? Estos son consejos De cocina Con Andrés Con Andrés Un bolsito vainilla Que me encanta Así que Estos han sido Los consejos De cocina Con Andrés Bye Andrés Bye Andrés Ya Voy a seguir Bye Andrés Cosa y taza Solamente voy a Lavar la losa Filippo la va a secar Y después me voy a ir a ver Una serie con Filippo ¿Cierto? Si Una serie Si Y estamos Vamos a ver La serie Teen Wolf ¿Cierto? Si Mi mamá es fanática De esa serie ahora Si Que yo lo acompaño A mi hijo Pero también me gusta Pero Mi mamá ahora Se transformó En una fanática Ahora yo me siento ahí Hijo Porque estoy Para las cosas Si Te transformaste En fanática De esa serie Hasta ahora O no Ahora yo soy fan De Teen Wolf No Pero antes Lo veía contigo Pero ahora Estamos repitiendo Y viendo la definición Es que mi mamá Mi mamá Con toda la serie Ha hecho eso Pero no veo bastante ¿Estás viendo un trocado? Si Mi mamá Con toda la serie Hace esto De que Empieza a ver Como después De alta temporada Por ejemplo Esa serie Tiene Seis temporadas Y empezó Como en la sexta En la última Y vio algunas escenas De otras temporadas Pero En la sexta Fue la única Como que vio entera Y ahora vamos Y ahora vamos a la tercera Y ahora volvimos A la primera Segunda Y la segunda Entonces ahora estoy Comprometida Con los dos hijos míos Con Filipo veo Teen Wolf Teen Wolf Y con Joaquín El Calamar ¿Cómo se llama? Juego del Calamar Juego del Calamar A mí no Me llama la atención Estamos en esa onda Metidos con el Juego del Calamar Al principio No me convenció Pero hoy le dimos Una oportunidad A la serie Y si ahora La queremos ver Así que estoy esperando Que llegue Para que la veamos juntos A mí Yo me acuerdo De nosotros tres Con tu mamá Y yo Con Joaquín Íbamos a ver Una serie Que se llama Piqui Blandes Ah sí La vimos un poco Y no nos aburra No Que era muy aburrida No Que era fome Muy aburrida ¿Piqui Blandes? Blandes Muy aburrida Nada Nada No pasaba nada 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 Bueno así que Lo dejamos un ratito Y después nos vemos No sabemos Que nos depare Más la tarde El gorgo está Bla 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 Con el hermano La cuñada La sobrina Y nos metemos Y siempre hablamos ahí Y todo Ahí yo me estoy metido En la conversa Al tirar la talla 346 minutos Más tarde Ya vine a hacer La oncecita Como aquí Con Filipo Está ofreciendo torta Saben que la torta Que compré No tuvo mucho éxito En esta casa Lo único que ha comido Es Filipo O no O sea Joaquín Y yo El gorgo no quiere Filipo tampoco No le gustó Para nada La torta Así que Fome No le gustó No le voy a poner al lado Para comer Un pedacito A mí me gusta Bien No No es recomendable No la recomiendo Pero por qué sería Cuál sería El motivo Razón o Sin sustancia Eso no tiene sabor a crema La crema no es una crema chantilly Es como otra crema Es crema italiana En la descripción Eso amarillo No sé qué No es que tampoco Tiene sabor a crema Amarillo no Es Mermelada de naranja La combinación Y trufa Y trufa No me gustó Así que yo Igual voy a poner ahí A helar un poquito La torta Para Si Joaquín quiere comer un poquito Y yo comer otro poquito Así que estamos preparando La oncecita Yo voy a hacer unos huevitos Y eso Eso sería Ah y ya pusimos todo en la mesa Filipo puso en la mesa Vamos a poner con esta Un poquito de pan Y eso voy a poner A helar la torta Porque a mí me gusta Comer las tortas Bien helar Así que lo voy a poner arriba Un poco Eso Ahí nos juntamos A la hora de un Familia Familia Bienvenidos Ah bienvenido ahora A esta hora Bienvenidos a la casa Esta es su casa Estamos tomando Oncecita aquí Ay tú Se ve tu brazo nomás Ya Estamos tomando oncecita Pero el gordo hoy día Ahora ya está A esta hora No se va a mostrar Pueden escuchar su voz No Tú tampoco Filipo tampoco Y Joaquín todavía no llega Y en la mañana Hablé y les dije Que Joaquín iba a estar A las once Yo creo que Él les dijo Que seguramente iba a estar Pero no Porque No estuvo llamando Y a la niña La atendieron súper tarde En el examen La atendieron como A qué hora Como a las seis A la polola Bueno A la polola A las niñas Ustedes saben A lo que me refiero Bueno La polola No Pues si saben Ya les conté Que Joaquín O sea Él les contó Que iban a leer un examen Bueno La cosa es que La atendieron como a las seis Y tanto Me dijo Recién entró O recién salió Recién entró Hacerse la endoscopia Así que Así que ahí viene Sentir la reja O no Así que se hizo tarde Y después la niña Tenía que reposar Y todo eso Así que Ahora viene llegando Ahí está Voy a contar Para que pase Ahí viene llegando Joaquín Y Él ya no había llamado No había contado Más o menos Como le había ido A la Thais Se llama Thais En el tema De su examen Así que Estaba reposando Ella Y despertando Ustedes saben Que la sedan Y todo eso A mí también Me han hecho eso Y Ahora estoy terminando Mi once Y comiendo Un pedacito de torta Porque Realmente nadie Quiere comer torta El gordo dice Que no querés ¿Por qué no querés? Yo soy bueno Para los dulces No es bueno Para los dulces Y parece que no La probaste Sí, la probaste Sí La probaste Pero parece tu chico Ven que ahí Trae Es de panqueque Biscocho de panqueque Entre medio Trae trufa Arriba trae trufa Entre medio Trae Pedazos Como Mitades De mermelada De naranja Y esa crema extraña Que no sé Que crema es Es crema italiana Es crema italiana Pero no sé Es de mantequilla A vainilla Ni idea Estamos viendo Zonas de estrellas ¿Se me hace? Sí Que la dan Como de farándula Y lo que está saliendo ahora Es que María Vilches cuenta Cómo surgió el fenómeno Con viñuela Siempre fui una mujer Hiperventilada Creo que es la nana Del viñuela Que es como bien Alegre Y no sé Qué onda Siempre sale con el viñuela En el Instagram Y cosas Después de que es un personaje Bueno Eso les iba a contar Y después Les voy a mandar Los saluditos Para terminar El blog Bueno Y solamente Darle una pincelada De Que Bueno Yo Algunas conté Que tenía Artritis Reumatoidea Bájala un poquito Siempre se me olvidé Bajar el volumen Tengo artritis Reumatoidea Hace dos años Me 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 Lo detectaron Uso muchos medicamentos Muchos medicamentos Pero hace como un año Que ando con un dolor Bien fuerte En La parte izquierda De la cadera Pierna Todo eso Y me he ido Como enchuecando Un poco De De la cadera Entonces Tengo ese problema Pero hace como dos semanas Que estoy Pero ya Mal Estoy como Hola Hola hijo Estoy contando Por qué no llegaste nunca Así que Alcanzas a llegar ¿Ves? No cumplió la hora Sí Pero llegué Y Ya desinfectate Con cloro Con lisofón Con todas las cosas Entonces Hace como dos semanas Que estoy Malita Estoy ¿Cómo se llama? Con mucho dolor Entonces Yendo como Media Media Coja Como que no puedo Caminar bien Y todo eso Entonces Hoy día Se me hizo Super No podía Hacer el vlog bien Porque uno Va a Vlog Se pone que va Vloggeando Con la cámara Y no puedo Caminar bien Entonces Ustedes Me iban Pero hijo Que Entonces Estuve Más o menos Estuve Más o menos Nomás Así que Hijo Pero Estoy hablando Me cuesta Grabar Me cuesta Todo Por eso Filipo Me estaba Grabando Y cosas Así Permiso Por lo menos Está trayendo Unos queques Por eso Interrumpe Tanto Así que En eso estoy Ahora les voy a mandar Los saluditos ¿Alguien quiere Hablar Acerca De Lo mío? Hablar Algo? Expresar Algo? Una enfermedad Complicada Existe Es triste Porque Son dolores Fuertes Tú Te la aguantas No No hay De Ocha Si no Hay una Solución Solamente Corticoide No sé Me Filtraron También Que es Como una Inyección Que le ponen A un De todo Pero Estuve Como Bien Una Semana Y Me empezó Esto Fuerte Entonces No No podía Encontrar Una Solución Para eso Tomaba Analgésico Tomado De todo Yo estuve Investigando Que habían Remedios Naturales ¿Pero te doy Vuelta la cámara Para allá? No Remedios Naturales Pero mi mamá No quiere emplearlos Como que no se motiva Con los remedios Naturales Pues porque El doctor Siempre le hagan Resetar Remedios 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 Y ya como remedios No hace un efecto Yo encuentro Que tiene que probar Con cosas Naturales Por ejemplo Habíamos Investigado Sobre paños Calientes Paños Fríos Que podían Ayudar A las articulaciones A que duele A menos Yo estuve Investigando Que el yoga También servía Harto La meditación Pero mi mamá No confía En esas cosas En esas Hijo Que el yoga Esa posición Y cosas Que yo no puedo hacer Pero algunas Se podrán hacer Un día A poquito Y el otro Es bajar de peso Y hacer una dieta Por ejemplo Ahora mi mamá Está comiendo torta Entonces mi mamá No se cuida En la alimentación ¿Ves? Entonces eso Digo A lo mejor mamá Si estás más delgada A lo mejor No vas a estar tan chueca A lo mejor Te va a dormir Menos Estás chueca Estuve más delgada Por eso Entonces encuentro Que tiene que Desplear alguna dieta Que es lo más importante Y mantenerse sana Y eso Habimos unos aceites También Que voy a servir Para como Masajear ahí La parte afectada Yo creo que Que he empezado A probar esas cosas No tiene que ir A los baños termales Más que tanto Remedio Remedio Fijaros Remedio Bueno A los baños termales ¿Pero que hacen mal Los remedios? A ti A mí también Los remedios Bueno Eso es tema Lo que pasa es que Joaquín Está confundiendo Porque yo La artritis La tengo hace Dos años Que me la descubrieron Y yo tomaba remedio Y estaba como bien Como estable Pero ahora me viene Otra cosa Que se llama Tendinitis Tendinitis En el glúteo izquierdo Entonces me toma La cadera Glúteo Y todo Para abajo En la pierna Y ese problema La doctora me dijo Te voy a infiltrar Me infiltró Pero estuvo bien Un tiempo Y de ahí Ahora estoy peor Así que Eso es lo que tengo que ver Ahora Hubo una broma Del borbo No era una broma Pero Lo evité A lo mejor no No sé Pero no sé si lo evité Bueno Entonces Ese es el El programa Para que me entiendan Entonces Son dos cosas Que tengo Entonces Bueno Tengo que buscar La solución Porque No puedo estar así Me invalida totalmente ¿Ya? Ahora me voy a mandar Unos saluditos Este día Lo último Que voy a hacer Para que pueda ver La artritis Tranquilo Está viendo Demente El demente Ya ¿Te gusta la artritis? Sí Vamos a decir Ah Pero Primer saludo María Lorta Que me dijo Que fue a visitar A su hijo A Portomón Que estaba de cumpleaños Y que se acompaña Mucho con mi blog Así que Muchas gracias María Siempre me escribes Y Qué bonito Que ella viaje A otra ciudad Y fue a visitar A su hijo Que estaba de cumpleaños ¿Ya? Las otras personas Yanet Capralela Que está de cumpleaños ¿A cuánto estamos hoy día? 27 Mira Mañana está de cumpleaños Yanet Capralela Yanet Tú sabes perfectamente Que este blog No va a salir Pase pues No va a salir Antes de tu cumple Pero va a salir después Pero igual Te deseo Que lo pases súper bien Que se cumplan Todos tus deseos Que pueda estar acompañada De la gente que quieres Que eso es lo más importante Que hay que te regalo Nena Un saludo para Yanet Y siempre me escribes Muchas gracias Isabel Reyes También siempre me escribes Su esposo También está de cumpleaños Mañana 28 Mira Feliz cumpleaños Hay dos personas De cumpleaños Mañana Que la pasen súper Que la pasen súper bien Tu esposo Tienes que Ahí Portarte bien Isabel Regaloneo nomás Regalonearlo Atenderlo No Pero No pero La buena en sentido La palabra Cuando está de cumpleaños Uno como que quiere Agasajear La palabra es Agasajear Agasajear O agasajear Agasajear ¿Estoy seguro? Sí A la persona Entonces uno quiere Seguro como que se sienta bien Esa vez de día Pues por lo menos Por lo menos ese día Así que Isabel Reyes Por lo menos ese día Ese día nomás Ese día nomás Lo regalonear Regalonear Que no se acostumbre Que no se acostumbre No También Regalonear Al Al Esposito Y que lo pase súper bien El esposito Junto a la Isabel Y toda su familia Gracias Isabel Por siempre escribirme Ella me parece que es de Curicó Si no me equivoco Dime Isabel Si me estoy equivocando Yo creo que no me estoy equivocando Lindo Curicó Pris Dog Glover Amante de los perritos Y de las batitas también Estuvo de cumpleaños El 23 de octubre Así que le mando un cariñoso saludo Aunque esté un poquito atrasado Pero no importa De haberlo pasado bien También lo escribí Le dije que lo pasara muy bien O que lo haya pasado muy bien Y gracias Pris Porque siempre ella me escribe Después dice Ay no entiendo la letra No puedo decir ya Bueno La próxima para Yvonne Contreras El blog anterior me equivoqué O sea no es que me equivoqué Habían dos Yvonne Yvonne Salinas Yvonne Contreras Y yo dije Yvonne Contreras Después dije Leí Yvonne Salinas Entonces dije Parece que me equivoqué Y mandé solamente A una Yvonne Entonces ahora Le mando a la Yvonne Contreras Que ella siempre me ve Muchas gracias Me apoya A ver el Instagram Todo 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 Leí Yvonne Contreras Así que le mando Un cariñoso saludo Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Por estar siempre conmigo Apoyándome Todo 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 Las publicaciones de Instagram Y el canal Así que muchas gracias Yvonnecita Te mando un besito Doble Porque la vez pasada Me equivoqué Así que disculpa Por haberme equivocado Y un beso Y un abrazo grande Y la última Persona A ver Espero que lo haya escrito bien Paulita Ochentera ¿Puede ser o no? Mira Ella va a saber Quién es Y me va a disculpar Si me equivoqué Porque me escribo Así como rápido Después no me entiendo La letra Paulita O Paulita Ochentera Así se llama En el Instagram ¿Ya? Mira Y ella me dijo Que su esposo Estaba navegando Siempre Por los mares De la Armada Así que ella pasa Mucho sola Con sus hijos Y se acompaña Mucho con los vlogs Así que Le mando un cariñoso Saludo A Paulita ¿Puede ser? Sí, yo creo que es Paulita Paulita Ochentera Que siempre también Me ve en el Instagram Las publicaciones Me las comentan Reacciones Todo Así que Muchas gracias Paulita Por verme Y espero que me sigas viendo Que no te aburras Que yo te siga acompañando Siempre Cada vez que tu esposillo Ande por ahí Navegando los mares Como Cristóbal Colón Claro El navegante Caballero O sea Que no es Súper de tarta Sola Más encima Ahí Allá en el En el bolsito Que era de Filipo Ese de género Ahí Mira Joaquín Una pequeña interrupción Perdón Ustedes aquí Todos lo preguntan A uno Todas las cosas Así que Paulita Paulita Que es súper valiente Porque se queda solita Con sus niños Así que le mando Harto cariño Ánimo Y muchas gracias por seguir Eso ¿Alguna palabra? Nada? Que la vas a ser súper bien Ya Que sea feliz Y que se tome la vida Bueno Con humor Con andina Y es que risa Porque sin Y salud Pero sin risa Sin alegría Y chacota No sé Le apaga la vida Así que Felicidades Pásenla bien Disfruten Los que están De cumpleaños Que la aceleren bien Que viren Para arriba Que Sea un hermoso día Chao Chao Y que se cuiden mucho Porque ahora La cuestión del COVID Ustedes saben Que está Medio complicadita El asunto Sigan cuidándose Porque he visto Mucha gente Sin mascarilla De verdad Antes no veía Nunca gente Sin mascarilla Y ahora Desde que se relajó El tema Pase para el COVID Ah, que ya están Las cosas de Joaquín ¿Por qué no? No, nada No, nada Tú eres feliz ¿Por qué no? 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 Hubo una pequeña interrupción ¿Por qué? Pero yo he visto Pero yo he visto Mucha gente Voy en el auto A veces voy Y voy viendo La nana Así Por la cosa Por acá No, la mascarilla Aquí por favor Que se nos vean Los puros No, hay muchos Usan la máscara Como digo yo De la mascarilla De pañuelos La máscara ¿Por qué no subiste? ¿Subiste el blog del? ¿Del parque? Sí Ahí para que lo vean Sí Si no han visto El blog del parque Bicentenario Vayan a verlo Que es el El blog anterior ¿Ya? Que vayan a verlo El de las compras Todas las cosas Así que eso Por favor No se saquen la mascarilla Hay que pensar En las demás personas También No solamente En uno Y yo ya no le digo Nada a nadie Porque de repente Le he dicho Por ahí hay gente Y bueno No sabe de repente Cómo pueden reaccionar Las personas Así que Eso Así que le mando Un cariñoso Salud Muchas gracias por verme Si no se han suscrito Vayan y se suscriben Es gratis No cuesta nada Vayan a suscribirse Denle like Y compartan Y comenten Porque yo les voy a responder Es un comentario ¿Ya? Y voy a estar esperándolo Así que un besito muy grande Muchas gracias por verme Chao Chao Chao